15 datos de gastronomía digital que todo dueño de restaurante tiene que tener en cuenta. Hola, hola, aquí con otro video de este mundo de gastronomía digital. El día de hoy vamos a hablar de datos. Si no tienen costumbre de usar datos en sus restaurantes, pues espero que con este video empiece. Pero antes, quiero pedirles que se suscriban al canal, activen las notificaciones y estén pendientes de todo lo que ya saben que me apasiona compartir de este mundo, no solo de gastronomía, sino también de gastronomía digital. Algo que me he enfocado ya por varios años, no solo en las cadenas propias de nosotros, que operamos ya en varios países, sino también dictando cursos y todo lo que hacemos en estos canales, inclusive compartiendo todo este conocimiento. Ya saben que además tenemos algunos cursos online. Acá les dejo información en la descripción o en el link de la bio de mi cuenta de Instagram. Ahí pueden encontrar todo sobre el tema de cursos online, cursos de cocina oculta, talleres de costos, gastronómicos, consultorías, que muchas veces me piden consultorías gastronómicas, que también yo hago también para otras marcas. Así que ahí tienen toda la información. Entonces, vayamos de lleno. Les voy a compartir 15 datos que tienen que tomar en cuenta en este año 2021 en sus restaurantes. Si no tienen costumbre de medir datos y de prestar atención a los datos, entonces espero que con este video lo empiecen a hacer. Acuérdense que la gastronomía digital, así como lo mencioné en otro video, en el anterior, es la categoría gastronómica de mayor crecimiento. Y estamos viviendo en la gastronomía una etapa nunca antes vista, donde la data se ha vuelto supremamente clave en el mundo gastronómico. Entonces, si ustedes son dueños de restaurantes y no les están prestando atención al mundo de gastronomía digital y de información y de data, pues aquí les voy a compartir 15 datos interesantes para que tengan en cuenta. El día de hoy les comparto un reporte de Upserve. Upserve es una empresa muy grande de software, ¿verdad? Y cada cierto tiempo publica data en base a su propia información y al acceso directo que tiene a un gran sector gastronómico en Estados Unidos. Lamentablemente, ese tipo de data es difícil de encontrar en nuestros países o en nuestra región, en Sudamérica, por ejemplo. Pero ya saben que todas las tendencias que empiezan en estos países como Estados Unidos o mercados grandes, pues llegan muy rápido a otras regiones como Sudamérica, Europa, etc. Entonces, es importante tenerlas en cuenta porque así no tengamos reportes en Sudamérica como estos, pues ya sabemos que el comportamiento se empieza a dar de manera muy similar. La historia lo dice. Entonces, les he escogido 15 datos, 15 datos del reporte de Upserve para que los podamos analizar. Así que se los voy a poner aquí en la pantalla. Vamos a ver aquí. Vamos a leerlo uno por uno. Entonces, primero, 60% de consumidores en Estados Unidos piden delivery or takeout una vez por semana. 60%, más de la mitad pide delivery or takeout una vez por semana. Importante, ¿verdad? Y hay un incremento en el mundo del consumo desde fuera de los restaurantes, que lo vengo diciendo ya hace mucho tiempo y la data está ahí. Segundo, 31% de estos consumidores usan aplicaciones de terceros dos veces por semana. O sea, 31% de estos consumidores, ¿verdad? Piden por Uber Eats, si es Sudamérica por Rappi, por ejemplo, ¿no? En Estados Unidos DoorDash, GrabHub, etc. Dos veces por semana. Importante, el consumo que se está dando. Y esto sigue avanzando. 20% de consumidores gasta más desde afuera del restaurante, lo que le llaman off-premise, que yendo a comer al restaurante. Miren, eso ya es algo supremamente importante porque ya está... 20% de esta gente dice que en su consumo, digamos, mensual, que se gastan en gastronomía, ¿verdad? Que antes era solo yendo a un restaurante, por ejemplo, o saliendo a restaurantes a comer. Ahora, ¿verdad? 20% de esa gente dice que ya gasta más comprando desde afuera del restaurante, ya no yendo al restaurante. Desde afuera, off-premise, es drive-thru, todo lo que es pick-up, delivery, etc. Pero miren, ese es un dato interesante. Ventas gastronómicas digitales han crecido 300% más rápido que las ventas tradicionales desde el 2014. Y sigue avanzando. Y es data real. Miren, este informe lo hice desde el 2014. Yo he estado muy pendiente desde el 2017, 18, reportes de esa época. Pero miren desde dónde ya se empieza a medir. 57% de millennials o generaciones más jóvenes prefieren el delivery para poder ver películas y series. O sea, 57% de las generaciones más jóvenes quieren quedarse viendo Netflix o una serie o películas. Ya ahí hay un comportamiento de consumo. Y aquí viene con un tema generacional que no podemos ignorar. Los que tenemos restaurantes, los que están en el sector de restaurantes tradicional, no podemos pretender que la pandemia va a volver a lo mismo de antes. El mundo gastronómico está evolucionando. El consumo ha evolucionado. 59% del consumo gastronómico de millennials o generaciones jóvenes es delivery or take-out. 59% o sea, lo que gasta un millennial o estas generaciones jóvenes, lo que gastan en gastronomía al mes, 59% se lo gastan en delivery or take-out. Más de la mitad. 33% de consumidores está dispuesto a pagar más por un delivery más rápido. O sea, 33% de los consumidores están dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando le llegue más rápido el delivery. Importante, porque esto va amarrado a un tema de última milla. No sé si han escuchado todo el tema de última milla o lo que le llaman proximity as a service. Es una tendencia muy fuerte en Estados Unidos. Empresas como Riff lo están haciendo. Aquí en Colombia ya conozco un par que lo están haciendo. Y tengo un amigo peruano con que voy a hacer un en vivo en LinkedIn. Ya les voy a comentar sobre este tema. Que ya no es solo tema gastronómico. El delivery de última milla se trata de poner el producto, sin importar tu sector, poner el producto lo más cerca al cliente. ¿Por qué? Porque la gente está buscando eficiencia, rapidez. Y esta data lo dice. Están dispuestos a pagar inclusive por eso. 87% de los consumidores que usan aplicaciones de terceros, tipo GrabHub, Uber Eats, Rapi ejemplo, dice que les hace la vida más fácil. 87% de los consumidores que usan esas aplicaciones, las usan porque dicen que les hace la vida más fácil. Dígame si eso tampoco es un cambio en consumo. ¿Verdad? La gente busca practicidad, eficiencia, las cosas más rápidas, ¿verdad? Más sencillas. 45% de consumidores dice que la opción de pedir online o la opción, si existiera la opción de programas de fidelización, los llevaría a consumir online más seguido. O sea, si los restaurantes tuvieran, si más restaurantes tuvieran opciones de pedir online o tuvieran programas de fidelización que los lleve a consumir online y tengan una especie de beneficio, estos clientes harían más compras digitales. 45%. Interesante. 63% de los consumidores dice que para comer en familia, ¿verdad? les resulta más conveniente el delivery que ir al restaurante. Aquí yo no me meto. A mí me encanta con mi familia y con Ana y con las niñas a salir a comer. Pues muchísimo. Sabemos que la gastronomía digital no va a reemplazar, y ya lo hablaba en el otro video, no va a reemplazar el consumo físico en restaurantes. Pero es una categoría supremamente importante y la de mayor crecimiento. Pero miren la data. 63% de los consumidores ya están diciendo, ¿verdad? Que si se trata de consumir en familia, les resulta más conveniente que sea en la casa. 60% de los restaurantes dice que la gastronomía digital les ha incrementado sus ventas. O sea, 60% de los dueños de restaurantes dice que la gastronomía digital les ha incrementado las ventas. Importante. Ustedes que tienen restaurantes y todavía no miran a la gastronomía digital, mírenla. Las cadenas de pizzería en Estados Unidos han visto un incremento del 18% en las compras digitales versus las telefónicas. Cada vez la gente está pidiendo menos por teléfono y más digital. Eso lo sabemos, ¿no? Tengo mis hijas, pues mis hijas no las veo levantando el teléfono. Ni yo. Yo ni siquiera tengo un teléfono fijo en la casa, ¿no? Entonces, miren. Presten atención. Trabajar con aplicaciones de terceros ha incrementado el volumen de los restaurantes de un 10% a un 30% en general. O sea, los restaurantes dicen que en general haber trabajado con aplicaciones de terceros, por más que sean caras y costosas, etc., les ha ayudado a incrementar las ventas de un 10% a un 30%. 43% de profesionales gastronómicos cree que la gastronomía digital interfiere con las relaciones directas entre el restaurante y el consumidor. Eso lo hablo mucho en la clase. La gastronomía digital, algo que tiene en contra, ¿verdad? Es que no tienes ese contacto directo con el cliente, ¿verdad? Entonces tienes que ver maneras de poder nivelar o balancear, ¿verdad? O suplir, ¿verdad? Ese vacío. Inclusive acá dicen, ¿no? 43% de profesionales dicen que la gastronomía digital interfiere en la relación directa de restaurante y cliente final. Por ende, usted es parte de diseñar un negocio diseñado para esto, para gastronomía digital. Y así como hablamos de costos, estructura financiera, cartas eficientes, procesos de misemplazos y todo, también hay que ver cómo atacamos esa relación con el cliente. Por último, clientes que piden online a un restaurante visitarán físicamente ese restaurante 67% más seguido que los que no pidieron. O sea, si yo encontré un restaurante online y me gustó y pedí una orden digitalmente, un pedido online, lo pedí y me llegó y me gustó, yo tengo 67% más probabilidades de visitar físicamente ese restaurante. Importante para los que están haciendo campañas online, ¿verdad? Y creen que eso no se puede traducir a una venta física. No. O sea, estamos captando gente online que eventualmente puede convertirse también en clientes físicos. Ya la data lo dice, acá lo están midiendo. Importante, ahí les he dejado 15 datos. 15 datos y les voy a compartir más datos porque a mí me encanta todo el mundo de data y todo esto. Y además que se está generando muchísima data en el mercado, ¿verdad? Y ahí me están llegando y tengo acceso a gran cantidad de reportes todos los meses. Así que voy a tratar de compartírselos más seguido. ¿Ok? Entonces, pero presten atención a la data. Esto es un reflejo, ¿verdad? De el cambio en el consumo gastronómico. O sea, repito, no podemos pretender que el mundo gastronómico va a regresar a como estaba exactamente antes de la pandemia. Hay consumos que ya evolucionaron. Veo dueños restaurantes sentados esperando a la reapertura como si la reapertura fuese la solución 100% de que vamos a volver a lo mismo. Hay que evolucionar también nuestras marcas y nuestros conceptos. Desarrollar negocios para el mundo digital. No se trata de juntar un chef con un influencer y se unen los platos y ya. No, se trata de crear un negocio para gastronomía digital. Que es algo que hablo mucho en el otro video que se lo recomiendo. Acá inclusive les voy a dejar un link. Y bueno, como algo, como una reflexión adicional, ¿ok? La mayoría de clientes en gastronomía digital, para que lo tengan ahí presente, ¿ok? Están buscando productos que sean cómodos, prácticos, sencillos, que normalmente encajan ¿en qué? En la categoría fast casual, en los express, comfort food, ¿no? Entonces, ahí están ¿qué? Sándwiches, wraps, balls para armar, pizzas, hamburguesas, pollo, etcétera, ¿verdad? Entonces, presten atención si están desarrollando nuevos conceptos o nuevas marcas o submarcas, o etcétera, para que vean por dónde se pueden ir, ¿ok? Presten atención. Entonces, ahí les dejo la data, espero que junto conmigo empiecen a prestarle atención a estos reportes, ¿verdad? Entonces, este, gracias nuevamente por estar acá, compartir un rato conmigo y que les sirva esta información en sus proyectos o en sus negocios existentes. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Gracias.